Hola amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí para esta vez explicarles o recomendarles una aplicación muy novedosa que me he encontrado en el Play Store de Google una aplicación totalmente gratuita y que se llama GEL, dinero no cupones una aplicación que nos promete ingresarnos directamente en nuestra cuenta dinero por la compra de una serie de productos bien, es una aplicación que ahora os paso a comentar, ya os digo una vez descargada la vamos a abrir y vamos a ver la presentación que nos promete que nos van a pagar dinero por utilizar nuestro Android en nuestras compras diarias vamos a pasar a la presentación que nos explica como, nos dice que en nuestra cuenta vamos a ver el dinero pendiente de aprobar el dinero acumulado y el total canjeado es una aplicación que podemos pedir el canje de dinero a partir de 20€ acumulado bien, vamos a darle a comenzar y vamos a ver que sencilla es la aplicación la aplicación cuenta con una pantalla principal con las principales ofertas son ofertas, por ejemplo, la primera que es durante este mes, si le damos, pone gasolina y diésel y la oferta consta de que si echamos más, o sea 20€ o más de gasolina o diésel en cualquier gasolinera te devolverán 2€ en tu cuenta específicamente pone, nunca te han devuelto dinero por llenar el depósito pues ya es hora en GEL queremos darte las gracias por confiar en nosotros y te devolvemos 2€ si echas al menos 20€ en gasolina o diésel y podrás disfrutar de esta oferta solo una vez del 15 al 31 de enero de 2015 ¿cómo se hace esta oferta? pues muy fácilmente, una vez echemos los 20€ o más de gasolina o diésel cogemos nuestro ticket y le damos aquí al icono de la cámara yo voy a coger un papel normal, como si fuera un ticket y aquí nos explica que tenemos que ajustar a estas líneas a los bordes del ticket y tienes que incluir todo el ticket, desde arriba hasta abajo si es demasiado largo, para una sola foto tendríamos que pinchar en el icono de cámara otra vez vamos a darle a aceptar y vamos a ver lo que sería en sí sería ajustar, imaginemos que esto es un ticket sería ajustarlo y clicar al botón de la cámara ya tendría hecha la foto y nos pone que deberíamos asegurarnos de que se ve bien el texto si no, puede repetir la foto y completa el ticket clicando a la foto o sea, clicando a finalizar o completar el ticket sería echar un poco más para abajo la cámara porque fuera un ticket demasiado largo pues tendríamos que dar al icono de la cámara más o la opción de repetir yo voy a salir, como esto no es un ticket y vamos a ver un poco más la aplicación, lo que nos ofrece como veis aquí tenemos en la página principal todas las ofertas que nos ofrece en la parte de arriba, pues a modo de anuncio como un mix de las ofertas por ejemplo, comprar pan bimbo pues nos devuelven 0,50 euros esta serie de cosméticos, 3 euros la gasolina, 2 euros, etc, etc vamos a poder ir bajando y por ejemplo vemos arroz cualquier marca de arroz pues clicamos y accedemos a la oferta ponemos que por cualquier marca de arroz variedad o formato nos devolverán 0,50 euros y esta oferta es solo hasta el día de hoy o sea, hasta el día 26 de junio de 2015 y así con todas las ofertas veis como tenemos fruta, pescado ya vamos a marcas específicas que habrán llegado a acuerdo con la aplicación silueta natural, bimbo natural nesti botella, cuarius botella, etc, etc tenemos producto de todas las clases si damos aquí a las tres líneas que serían entrar en el menú de la aplicación podemos ver las promos internas de gel si le damos vamos a la promo de la gasolina vamos a ir para atrás todas las promociones que es la página que estábamos viendo antes la pantalla principal y después tenemos ya por categorías dietéticos, droguería frescos y chacutería lácteos, pasta y arroz panadería y bollería refrescos, desayuno cuidado del hogar y cuidado personal y belleza como veis he clicado en cuidado personal y belleza y nos sale todo lo relacionado por ejemplo Olay Regenerist nos devolverían 5 euros lógicamente esto es un producto más caro nos devuelven más dinero HS Shampoo 0,60 HS Tónico 2 euros y así pues una vez tengamos el ticket podemos hacer la foto del citado producto por ejemplo si en un ticket tuviéramos más de un producto vamos a irnos a todos si en un ticket tuviéramos más de un producto pues sería por ejemplo imaginaos que en un ticket hemos comprado fruta, arroz pues sería ir a arroz echar la foto tendríamos que volver para atrás en el mismo ticket nos iríamos a fruta y echar otra foto y todas ellas enviarlas y como os digo una vez creada nuestra cuenta de usuario supongo que nos pedirá todavía no la he creado supongo que nos pedirá nuestros datos y demás pues podríamos acceder a la solicitud del dinero vamos a entrar a ver si hay alguna característica más esto sería para ponerlo en favoritos y como veis de momento no hay ninguna característica más supongo que a la hora de echar la foto sería cuando implica crear nuestra cuenta vale yo ahora en un ratito la voy a hacer y ya os digo que supongo que en otro vídeo o en otro artículo os comentaré que tal mi experiencia tras solicitar el primer pago pero ya os digo que es una aplicación muy novedosa y que para mí yo la veo de momento muy atractiva a falta de usarla más a fondo como veis no sabía muy bien yo la manera de pago de la aplicación creía que era mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria cuando tuviéramos los 20 euros acumulados pero es mucho más sencillo que eso si nos vamos a más información de la aplicación nos lo explica perfectamente cosa que yo no había leído antes bien para participar en gel es tan sencillo que solo tendremos que seguir los siguientes pasos bien primero pues navegar por nuestras categorías las de la aplicación las que os he enseñado antes y elegir los productos en promoción en gel que nos interesen todos los productos en gel tienen recompensa en dinero en efectivo bien segundo comprar los productos en promoción en cualquier supermercado y tercero enviar el ticket tal y como os he explicado yo haciendo la foto mediante la aplicación una vez tengamos 20 euros acumulados la misma aplicación o sea la misma los mismos dirigentes de la aplicación se encargan de que una vez tengamos ese dinero acumulado los 20 euros en recompensas por comprar productos en promoción podremos ir directamente a un cojero automático y sacar el dinero en efectivo como bien reza la aplicación sin trampa ni cartón tus marcas de gran consumo favoritas premian con dinero en efectivo y tu confianza como veis yo de momento no puedo asegurar esto de que la manera que vayamos a poder en un cajero automático sacar el dinero en efectivo pero como claro la acabo de empezar a utilizar y no tengo nada acumulado ahora mismo pienso ir a echar gasolina al coche para acumular mis dos primeros euros pero como os digo en un próximo artículo cuando ya tenga 20 euros acumulados en diferentes productos pues intentaré realizar el cobro y enseñaros o explicaros mediante otro artículo que tal es la aplicación si promete lo que cumple y si es tan fácil de utilizar como en un principio parece